Muchas gracias por acompañarme a estos titulares de la mañana y esta es la información que le voy a tener en las próximas tres horas. El gobierno federal declaró zona de desastre natural a los cinco municipios de Baja California Sur debido a las severas afectaciones que dejó el huracán Odil en la infraestructura de viviendas. De esta manera ayuntamientos como Comondula, Paz, Loreto, Los Cabos y Mulugué podrán hacer uso de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales con el fin de ayudar a la población damnificada. Y la Secretaría de Salud garantizó el abasto de insumos médicos y también medicamentos en las zonas afectadas de Baja California Sur. Por el paso del huracán Odil, su titular Mercedes Juan López recorrió las zonas afectadas por el meteoro, los refugios habilitados, hospitales y centros de salud. Esto en San José del Cabo, Cabo Sanlucas y Todos Santos a fin de constatar las condiciones en que opera la infraestructura sanitaria en la entidad. Y el Senado de la República se sumó al apoyo para los damnificados de Baja California Sur. La Cámara Alta envió un cargamento con víveres que partió del hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hoy el Pleno Senatorial analizará si hacen una aportación en efectivo así como la cantidad que entregará cada uno de sus 128 legisladores. Y la PGR será la encargada de responder los interrogantes que dejó a la muerte de 21 presuntos criminales tras un enfrentamiento con militares en el Estado de México. El gobierno estatal negó que se cuente con indicios de una ejecución masiva en el municipio de Tlatlaya. Mientras que en Nueva York el presidente Enrique Peña Nieto convocó a la comunidad financiera a invertir en los distintos sectores que tiene nuestro país. En particular, aprovechar la oportunidad que brinde el sector energético en la explotación de hidrocarburos y generación de energía eléctrica. Y en información internacional crece el número de muertos por ébola. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 2.803 personas han perdido la vida por este mal. Mientras que los contagios confirmados son 5.762. Y Estados Unidos y sus aliados iniciaron ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico de Siria. Según fuentes del Pentágono, en la ofensiva desde mar y aire participan Estados Árabes.